Buenos días, mi nombre es Mario Lorenzo Valenzuela Cao, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del segundo semestre Grupo A. El día de hoy voy a explicar un ejercicio de equilibrio traslacional. Como introducción puedo decir que el equilibrio traslacional es cuando un cuerpo se mantiene en reposo o con una velocidad constante. Ahora sí, pasando a resolver el siguiente problema, nos dice que, nos hace la pregunta mejor dicho de, ¿qué tensión y qué fuerza N se debe ejercer para que la caja se mantenga en reposo en medio del plano inclinado con un ángulo de 37 grados? Nos dice que la masa de la caja es de 8 kilogramos. Tenemos que esta es la caja y esta pesa 8 kilogramos, o es de 8 kilogramos mejor dicho. Esta vendría siendo la cuerda, nos piden hallar la tensión que ejerce esta cuerda para que se mantenga en reposo la caja en medio del plano inclinado. Tenemos los 37 grados que nos menciona el problema del plano inclinado. Y pues con base a esto va a hallar la tensión y la fuerza N que se ejerce sobre la caja para que esta se mantenga en reposo. Bueno, lo primero que hay que hacer o lo primero que yo hice es trazar mi diagrama de cuerpo libre en, pues con respecto al plano inclinado que quedaría de esta forma. Una vez ya teniendo visualizado lo que es el diagrama de cuerpo libre, establezco que aquí viene siendo el eje X y aquí el eje Y. Podemos ver, o se aprecia mejor dicho, que aquí se forma el ángulo de 37 grados que nos menciona el problema. Sin embargo, este ángulo pues no nos sirve como tal, no es funcional en el problema, más que para hallar el ángulo que de verdad nosotros vamos a usar. Tenemos igual aquí lo que viene siendo el peso, que de igual forma hay que hallar ya que nos dan la masa de la caja, más no el peso. Entonces vemos que se forma un pequeño triángulo rectángulo en donde aquí tenemos el ángulo de 90, el de 37, pues nos queda ya el que se encuentra acá. Como lo habíamos, pues primero sumando 90 más 37, nos queda 127, y pues esos 127 grados se los restamos a los 180 grados que deben medir los tres ángulos de cualquier triángulo, lo que nos da un resultado de 53 grados. Este ángulo mide 53 grados, como está en el eje 3, sería restarle 90 menos los 53 grados que hayamos, pero esa sería otra manera de hacerlo. Yo voy a trabajar con el ángulo de 53 grados. Voy a pasar a limpio el diagrama de cuerpo libre. Aquí vendría siendo el peso. Y pues bueno, aquí quedaría el ángulo de 53 grados. Y pues bueno, establecemos los valores del W sobre X y W sobre Y, que vendrían quedando aquí. Aquí vendría siendo el de W, Y. Y aquí vendría quedando W, X. Pues bueno, para antes de hacer la sumatoria de fuerzas, hay que hallar lo que es el peso. Que la fórmula del peso es igual a peso, igual a masa por gravedad. Si tuvimos, eso es igual a la masa, que son 18 kilogramos, por el valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da que el peso es igual a 78.48 newtons. Una vez ya encontrado el peso de la caja, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. Las cuales quedaría de la siguiente manera establecido. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Tenemos que, bueno, me faltó este de mencionar aquí en el diálogo de cuerpo libre, que de este lado quedaría la tensión. Y aquí quedaría lo que es nuestra fuerza normal o nuestro vector normal que nos pide hallar igual el problema. Este vendría siendo el eje X, y este el eje Y. A ver, ahí está. Ahora sí, continuando con la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos que, bueno, la fuerza de WX, que vendría siendo negativa porque se encuentra el lado negativo del eje X, menos WX por el coseno de 53 grados. ¿Por qué coseno de 53 grados? Porque, recordamos la fórmula, estamos trabajando con este ángulo, por lo que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa del triángulo que se forma acá. Entonces, una vez establecido lo anterior, o dicho lo anterior, seguimos estableciendo las fuerzas en X. Menos WX coseno de 53 grados más la tensión, que es la que tenemos que hallar, igual a 0. Acomodamos nuestros valores, tensión es igual a WX coseno de 53 grados. Sustituimos los valores, tensión es igual a WX, que es el peso, 78.48 newtons por coseno de 53 grados. Esto nos quedaría que la tensión es igual a 47.23 newtons. Ya una vez hallado la tensión, con respecto a la sumatoria de fuerzas del eje X, vamos a hallar el valor de lo que es la fuerza normal o el vector normal, y como vemos se encuentra en el eje Y, por lo que lo que lo vamos a hallar haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, igual a 0. Tenemos que... Tenemos dos, este, en este caso, factores, o dos, este, variantes, que es WY seno, bueno, en este caso es negativa porque se encuentra el lado negativo del eje Y, menos WY seno de 53 grados. ¿Qué es así? Recordando la fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa nos queda seno de 53 grados. Entonces, siguiendo, resolviendo la sumatoria de fuerzas, tenemos que menos WY seno de 53 grados más la fuerza normal igual a 0. Y acomodamos los valores, tenemos que N es igual a WY seno de 53 grados. Esto nos queda que la fuerza normal, el vector N, el vector normal, es igual a 78.48 newtons por coseno de 53 grados. Nos da como resultado que la fuerza N o el vector N es igual a 62.67 newtons. Y, pues bueno, el problema nos quedaría así, dándonos como resultado que la tensión es 47.23 newtons y la fuerza normal es 62.67 newtons, que estos son los valores requeridos o necesarios para que la caja se mantenga en reposo sobre el plano inclinado. Y, pues bueno, esto sería todo de mi parte, agradeciendo por la atención prestada, esperando que mi explicación haya sido clara y de gran ayuda. Gracias, que tengan buen día.